Hoy subida espectacular del bono en 179,4 y os dije que la renta del bono alemán y va probablemente a llegar a cero. Fijaros bien cómo está en cero. 0,00 cayendo en un 96% en la rentabilidad del bono y esto lo que está haciendo es disparar nuestras primas de opciones call. Aquí os pongo el ejemplo. El 8 de febrero había hecho dos compras de call dentro de todas las estrategias y gestión monetaria que debéis de llevar. Esto no significa que las tengáis que copiar. Cuando yo las hago, cada uno tiene una gestión monetaria, que es la que detalle los 100 y los BIP. Y bueno, estas dos compras de opción call me valieron 200 euros cada una, 400 euros. Ahí la tiene, Strike 167. Y luego, por otro lado, tenía aquí una opción call comprada a 0,13 Strike 168 de 130 euros. Es decir, una me costaron 200 euros y otra 130. Ahora me voy literalmente al mercado porque aquí es que compré, atentos, atentos, por 200 euros las voy a poder vender ahora por más de 1.200 euros. Una rentabilidad superior al 600% en cuestión de un mes. Vamos a hacer ahora unas ventas. La primera de todas, la que me valió 130, la vamos a vender aquí. Nos vamos al alcohol del boom. La que está un poquito más out the money, 168. Esta me había valido 130. Y la vamos a intentar vender. Vamos a ver el precio que se encuentra ahora mismo. Está aquí. Uf, está a 0. Vamos a intentar a ver si sale. A ver si entra el 0,93. Y si no, la iremos bajando. ¿Vale? Es importante. ¿Vale? Aquí no voy a parar un poquito y te explicar todo el proceso. Porque hay dinero en juego, más que nada. Entonces, prefiero ir ya rápido. No entro en 0,93. Entonces, bajamos a 0,92 al momento. Tened en cuenta que esto, como os digo, yo prefiero destilar más o menos siempre unos 500, 600 euros al mes en bonos. ¿Vale? A riesgo máximo. Es decir, a fondo perdido. Y luego tengo aproximadamente un riesgo mensual de unos 4.000 euros. ¿Vale? Es decir, que eso es lo máximo que puedo perder más o menos en un mes. Y una parte de todas las estrategias que utilizo, ¿vale? Una de ellas es, efectivamente, los bonos. Que le destino un porcentaje pequeño porque la estrategia que hago trimestralmente es una vez cada tres meses prácticamente. Por eso deriva al año. Al año suelo hacer, como os puedo decir, tres estrategias de estas. Porque no siempre. No hay movimiento. Esto de que podamos meter ahí y por un paquete de 1.000, podamos sacar 5.000 o 10.000 euros, no es siempre, lógicamente. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Estoy mirando ahora un momentito la actualización del boot. ¿Vale? La rentabilidad. ¿Vale? No hay problema. Estamos aquí. Vamos a intentar colocarlo a 0.89 porque esto, la verdad, que el movimiento oscila. Ahora, ¿vale? Vamos a ver. Colocamos, ok. Tener en cuenta, está ahora orden de mercado. Yo voy a intentar ahora colocarlo a lo mejor porque esto, ahora mismo está ahí en los mercados. Hay una alta volatilidad. ¿Vale? Hay muchísima incertidumbre. E intento ver que, lógicamente, vale, 0.87. Ok, está en 0.87. Vale, pues me tiene que entrar ahora o 0. Voy a poner 0.86 ya para intentar colocarla al mercado. A ver si entra rápidamente y me voy a por otra. Voy a intentar soltar dos de las tres. ¿Vale? Que se está, como de alguna manera, actualizando más rápido el precio que lo que me están poniendo en los mercados. Entonces, la horquilla de precios, la horquilla de precios actualmente está saliendo falsa. Es decir, aquí me ponen un movimiento, ¿vale? Entre compra y venta. Pero, estoy intentando ahora colocarlo lo más alto posible y vamos haciendo como una especie de escalado. ¿Vale? Vamos mientras a ver el otro. El strike de las opciones Col, el 167, fijaros bien, está entre 1, 127. Estos son 1.200 o 1.300 euros. Voy a vender cada una de las opciones que he comprado. ¿Vale? Voy a intentar poner a 1.300 euros cada opción de estas. Vamos a 167. Doy. Vamos a colocar una porque la otra me la quiero reservar. ¿Vale? La otra la quiero reservar para ver si funciona para dejar... Tengo margen hasta el 25 de marzo. ¿Entendéis? Entonces, yo lo que voy a intentar ahora es colocarla lo mejor posibles. Vamos a vender esta por 1.000... A ver si entre 1.200... 50, ya os digo, yo intento siempre tirar lo máximo posible. Que luego tenga... ¿Vale? Que luego yo tenga que bajarla, lógicamente. Pues bueno, eso es otra cosa. Pero vamos a intentar siempre... Ir intentando, ya os digo, colocarlas al precio que más o menos... Si tenemos tiempo, no hay, pues de alguna manera, prisa. ¿Vale? No hay prisa en esto. Pero... Ya digo, estamos ante mucha volatilidad. ¿Vale? No suele ser frecuente que no entre en el mercado. Yo voy a intentar ahora... Esto es un poquito el cote, dejando la baja. El movimiento. Mira, se ha ejecutado. Se ha ejecutado el 167. Le hemos vendido a 1.000. Esto es multiplicador de 1.000. Es el 1,15. Son 1.150 euros. Hemos vendido una de las opciones que yo había comprado, atentos, que había comprado por 200 euros. Por 0,2. Y porque compré una opción por 200 euros, me la estoy vendiendo ahora mismo. ¿Veis aquí? A 1.150 euros. Y acaba de entrar... Ahí la veis. La otra opción, liquidamos aquí. ¡Pum! ¿Vale? Ahora me queda una. Y bueno, ahí está. ¿Vale? Hemos vendido a 800 euros la opción BUM2 que yo había comprado por 130 euros el 9 de febrero. Es decir, una operación de tres semanas, una inversión de 130 euros lo he transformado en 800. Ahí lo tenéis. Y también el 8 de febrero compré el 8 y el 9. He comprado dos opciones y fijaros bien que por un paquete de 200 euros he conseguido ahora mismo vender ese derecho de 200 euros en 1.150. O sea que, en resumen, en resumen, quiere decir que he invertido 130 en un lado y en otro 200. O me queda una tercera. ¿Vale? Por una inversión de 330 euros, una inversión de 330 euros, acabamos de venderlo por 1.950. 1.950 euros. Una rentabilidad del 550%. No está nada mal para tres semanas aprovechando, como os digo, todo el conflicto geopolítico de Rusia-Ucrania, para que os hagáis una idea del potencial que tiene todo esto y que aquellos que queráis aprender a, como os digo, en tres semanas convertir 300 euritos que no van a ningún lado y sacar 1.900 con riesgos limitados en la mayor incertidumbre que hay de guerra y que la mayoría se pone a pensar a ver qué puede subir o bajar cuando no entienden que ahí no es la estrategia. La estrategia de trading es que si te vas un mes de incertidumbre económica, como íbamos a ver en febrero, el conflicto ruso-ucrano que va más, lo único que tienes que buscar son activos, refugio. Claro, esto, como digo, es parte de un método que hay que llevar siempre, siempre, siempre de una manera bastante, bastante detallada. Cuando esto se puede detallar y se puede, como os digo, analizar, explicar bien, podéis conseguir altísimas rentabilidades. Fijaros, hoy solo, la call del Bund, marzo del 2022, fijaros bien, hoy un 188%, pero es que ayer ya estaban subiendo aquellos que me ven y siguiendo, están subiendo, la verdad, bastante. Bueno, hemos conseguido vender aquí, colocarlo en 1.15, la horquilla es enorme, esta mañana estaba en 0.68, la hemos colocado en 1.15, ¿vale? Hemos colocado una de las dos de estas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me embolso en este dinero, dejo la otra por si acaso, tengo hasta el 25 de marzo, pero, obviamente, una estrategia donde el riesgo global de toda la estrategia eran solo 500 euros. Y solo ahora, reduciendo dos tercios de la operativa, ya nos hemos embolsado 1.950, aunque dando la tercera, esto quiere decir que es probablemente que nos podamos llevar unos 3.000 euros por una inversión de 500 euros. Pues, esta es una, una más de las estrategias que también tenemos de ventas de opciones, PUT, aquí, también tenemos estrategias de cunas en IBEX, y, bueno, ahí os quería compartir esta del martes de Carval. Estaba haciendo el cocido, ¿vale? Esto es lo realismo, pero estaba haciendo el cocido, el cocido gallego, con todo, con la co, la cachucha, el butelo, los chorizos, el garbanzo, estaba haciéndolo, me veo esto, y fue como, bueno, voy a dejar un poquito que siga cociendo la oreja, y el acón, que hay que vender aquí, rápidamente, las coles, no de Bruselas, sino las coles del Bund alemán. Pues nada, 3, ahí os dejo. La operativa, vale 2.000 euros que me acabo de levantar ahora mismo esta mañana, y dejo un poquito la operativa, no quiero cerrarla entera, podrían ser 3.000 hoy, pero, como os digo, vamos a dar una evolución, oye, vamos a dar margen, que una vez que estamos en ganancias, siempre hay mucho más margen de orquilla, vale, así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, espero que os haya gustado este vídeo, de ver cómo se hace operativa en directo, vale, 2.000 euros ahora mismo, y atentos, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle me gusta, porque esto al final ayuda mucho a que este tipo de vídeos puede llegar a gente, y que no se deje llevar, pues muchas veces por holdear, holdear y holdear, sino que esto es trading profesional, yo quiero ser transparente para que veáis cómo lo hago en riguroso directo, y nada más, muchísimas gracias, y a aquellos que os queréis formar conmigo, en los Trading Bip, tenéis mi mail, albertochaneros, arrabazenmail.com, muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buen trading, y por supuesto, un gran martes de carnaval. ¡Gracias!